¡Hey! ¿Qué hay viajeros? Antes de empezar a hablar sobre la colaboración de Nier Automata, tienen que saber que este vídeo es solamente una especulación, por lo que puede ser que las fechas mencionadas no coincidan con la fecha oficial del lanzamiento de la colaboración. Como sabrán, muchos de nosotros estamos esperando la colaboración de Nier Automata, debido a que cuentan con los personajes de A2, B2 y 9S, los cuales son muy buenos en combate debido a su amplia variedad de ataques. En primer lugar, es probable que la colaboración llegue para la fecha del 7 de enero del 2023, debido a la llegada del anime de Nier Automata a las plataformas de streaming, por lo que hay cierta probabilidad que la colaboración llegue durante las próximas semanas. Con respecto a esto, es posible que llegue como que no, ya que por lo general, cuando se lanza un anime promocional, es para promocionar un juego nuevo, para llamar la atención del público, y pues la llegada del juego de Nier Automata a la Nintendo Switch fue en el mes de octubre, por lo que no tendría mucha razón de ser a estas alturas. Otra segunda fecha, podría ser también durante los finales del mes de enero o inicio del mes de febrero del 2023, ya que dentro del roadmap, tenemos la llegada de la torre de los retos, el cual traerá la opción de poder usar las habilidades especiales. Estas habilidades van a generar un cambio dentro del juego, debido a que podemos realizar acciones únicas por parte de cada personaje. Lo más probable, es que de seguro te preguntes, ¿qué tiene que ver las habilidades especiales y la torre de los retos con la colaboración de Nier? Pues tienes que saber que dentro de los trailers de la versión japonesa de los personajes, al momento de mostrarnos sus habilidades, todos tienen desbloqueados sus habilidades especiales, por lo que es posible que un requisito mínimo para que este evento sea lanzado en la versión global, es que tengamos disponibles tanto la torre de los retos, como también las habilidades especiales, para así poder aprovechar a los personajes al máximo. De seguro también te preguntas, ¿por qué creo eso? Pues porque cuando llegó la colaboración de Bravely Default, en los trailers de Añez, Adele y Edea, tanto en la versión japonesa como en la global, solamente nos mostraron sus ataques básicos y cargados, más no sus habilidades especiales, por lo que este rumor tendría más relevancia ahora que antes. Ha de saber que hace poco, la colaboración de Bravely Default volvió a llegar a los servidores de Japón, en donde ahora cada personaje sí cuenta con sus respectivas habilidades especiales, por lo que al momento de relanzar los trailers de cada uno de los personajes, ahora sí aparecen junto a sus respectivas habilidades especiales. Otro aspecto que da más hincapié a esta posible fecha, se ve dentro del roadmap del juego. En el anterior, se tenía un cuadro que decía especial, el cual muchos de nosotros pensábamos que se trataría de la llegada del primer personaje limitado, pero no fue así, sino más bien nos dimos con la sorpresa que era la colaboración de Bravely Default, en cambio en el nuevo roadmap, solamente tenemos el gatito de la Job Tower, pero es posible que en los posteriores meses nos den una información con respecto al tema. Ahora si me preguntan a mí, pues a mi parecer no estaría tan descabellada la idea que esta colaboración de Nier llegue durante los meses de febrero, debido a que estaría llegando justo dentro del aniversario de los 6 meses del juego, en donde por lo general siempre traen novedades, regalos y sorpresas. Aparte de estas dos posibles fechas, tenemos una tercera, y podría ser el 24 de febrero del 2023, el cual coincidiría con el lanzamiento oficial de Outtapack Traveller 2 para las diversas plataformas. Con respecto a esta última fecha, es posible que no coincida de todo con la de Nier, ya que por lo general, cuando Square Ennis ha lanzado una colaboración dentro de Outtapack Traveller en la versión japonesa, lo ha hecho junto a uno de sus juegos que han sido lanzados recientemente. Un claro ejemplo de ello sería cuando salió Triangle Strategy. Cuando fue lanzado este juego para la Nintendo Switch, no pasó mucho tiempo para que tuviese la llegada de sus personajes dentro del mundo de Outtapack Traveller, por lo que es posible que para la fecha del 24 de febrero del 2023, tengamos una colaboración, pero no con Nier, sino más bien con Outtapack Traveller 2, el cual lo más probable es que nos den G más, como también un evento especial, en donde podremos obtener ciertas recompensas, y además quien sabe, tal vez la llegada de uno que otro personaje de Outtapack Traveller 2 al juego de Champion of the Continent. Y bueno, eso fue todo por este video, y me gustaría saber qué opinan respecto a las posibles fechas de las colaboraciones. ¿Creen que salga durante los próximos meses, o creen que saldrá después? Los leo en la caja de comentarios. En la descripción del video, les dejo el link del Discord del canal, junto a mis otras redes sociales. Además, si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales, y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Outtapack Traveller. Bye, see ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!